En esa mirada que estabas contando, imagino por un lado esa sensación como de tristeza o de angustia, no sé bien cómo definirlo, cuando Alberto Fernández designó a Ginés González García que la primera medida, una de las primeras medidas que tomó fue estimular la producción estatal de misoprostol. Que esto, bueno, hace que se pueda realizar un aborto seguro, ¿no? Eso dicen. ¿Cómo tomaste esa decisión? Vuelvo a decir lo mismo, siempre voy a optar por la vida, siempre voy a optar porque saquen de la venta todo lo que sea muerte, porque misoprostol es igual a muerte, es igual a asesinatos, es igual a sangre sobre la Argentina. Yo creo que tenemos un país lo suficientemente golpeado como para seguir golpeándolo y manchando de sangre este país. Nosotros vamos a estimular esa producción, dijo el ministro. Y bueno, realmente es un dolor grande, es una gran tristeza, es un gran dolor y es otra espada de damocles que cae sobre nuestro país. Y te pregunto también... Sí, y en esa... Los espíritus malignos del infierno que son terribles y los espíritus malignos que salen son horrorosos. O sea, con cada aborto el mundo se llena más de negruda, de tiniebla, ¿comprendés? Y después decimos nosotros, los seres humanos, decimos, ¿pero qué está pasando en este mundo? ¿Qué está pasando en este mundo? Que nosotros mismos, ¿entendés? Con los actos que cometemos, llámese aborto, que es terrible, es lo peor, porque sacar la vida solo, Dios nos las da y nos quita la vida, estamos trayendo más cosas oscuras a esta tierra. ¿Y te sorprendió la noticia o lo veías venir cuando Alberto Fernández designó a Ginés González García? Mira, cuando se designa, yo creo que cuando un presidente designa a personas que están a favor de cosas tan nefastas, llámese ideología de género, llámese aborto, llámese la supuesta solidaridad y sacan el dinero a los ciudadanos y no se sacan el dinero a ellos, todo eso se llama maldad, todo eso se llama destruir al país, todo eso se llama farsa. Entonces, ya cuando eligen una persona así, ¿qué podés esperar? ¿Algo bueno? No, de un ser que tiene pensamientos de destrucción en su interior, ¿qué puede salir? ¿Algo constructivo? No, o sea, no espero nada. Lo único que hago es rezar, eso sí hago, rezar por todos los políticos, sin excepción, por todos, para que Dios toque sus corazones y que todo aquel pensamiento nefasto o catastrófico o de muerte que pueda tener, sea arrancado de su corazón, ¿entendés? Porque cuando esa persona sea libre de esa raíz tóxica que tiene dentro de su alma, si se libera de eso, los ciudadanos también vivimos mejor porque vivimos en paz. Mira, cuando la ley de Dios, la ley del cielo, reina en la tierra, es de la única forma en la que el ser humano vive bien. Cuando la ley del mal reina en la tierra, vivimos como estamos viviendo, ¿entendés? No podemos vivir pensando únicamente en el material, no podemos vivir pensando en cómo llenamos de dinero cuando el resto de la gente se muere. Se muere de hambre, no llega a pagar fin de mes, no llega a tener la luz, no pasa una Navidad o un, ¿entendés?, con su familia bien, mueren de infartos. Eso no es caridad, eso no es solidaridad, eso es avaricia, eso es hurto, eso es robo, ya vemos las cosas como son, entonces, que no se disfracen las cosas. Y a veces también los ciudadanos somos ilusos, ¿entendés?, nos creemos los que nos cuentan con palabras bonitas. Las palabras bonitas, uno tenemos que estar muy alerta de cómo son mencionadas y en qué contexto, porque pueden significar otra cosa. Tenemos que estar alerta. Hechos son amores y no buenas razones. A mí me puedes decir lo que vos me quieras decir, sea quien sea. Que sea un sacerdote, sea un político, sea una persona, sea un maestro. Pero yo voy a mirar los hechos, ¿de acuerdo? Por los hechos os conoceréis. Otra cosa, dice, queréis conocer a una persona, dadle el poder. Ahí te conozco, ¿entendés? A ver cómo obrás con el pueblo.